El presidente, el presidente, el presidente de México, ni literal, los mayas dirían el más mejor presidente de México, Simil, Siminkaak, el caballo de fuego, el tren maya. Ay, 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 cómo les duele. No perdonan los aciertos de este gobierno. Y me cuesta entender a los que no entienden, porque ¿de qué se queja? Que si no se cuida el ambiente, que si se va a alterar el sueño de los murciélagos, el silencio de los murciélagos, nunca creo que se había tenido tanta conciencia ecológica. Y sí, nos vamos a preocupar por el silencio de los murciélagos, pero también por los gritos del hambre. Y con el apoyo de nuestro presidente y de María Luisa Alvarez, una supermujer secretaria de Semarnat, Balancún y Balanquín se agregan a la reserva de la biósfera de Calamul y hoy Campeche puede presumir que tiene el macizo forestal más grande de México. Gracias al tren maya. No se confundan, el pueblo, los gobernantes de esta región del sur sureste estamos más que agradecidos. Para nosotros el tren maya es como una revolución solar, social, es una convocatoria a cuidar el medio ambiente y alentar la productividad, a crear empleos, a ordenar nuestro territorio. Según ONU Habitat, dice que en 2030 se duplicará la economía de estas regiones. Yo creo que es también muchas cosas más. Es turismo, es poner al alcance de todos la belleza natural de esta región que es inigualable en el mundo, porque los gobiernos de los hombres nos han visto siempre con desprecio, pero la mano de Dios se inspiró para crear en esta esquina del mundo su obra maestra. El caballo de fuego va a cabalgar en tres tiempos. A la vez, conecta a las comunidades marginadas. Por el otro lado, nos conecta con la gloria y el esplendor de nuestra civilización maya, porque todas las ruinas, estos centros arqueológicos son bellísimos. Pero que me perdonen, pero a Campeche tendrán que llegar quienes quieran conocer el color del corazón de la grandeza del pueblo gigante de los mayas. Ahí se hizo su capital, su centro, como dice siempre Andrés Manuel, es el Nueva York del mundo maya. ¿Y por qué lo decidieron convertir? Tenían razones. Y hoy se está ya trabajando en frente en Guatemala, en Danta, en El Mirador. Hay una avenida de 42 kilómetros que con estas herramientas satelitales se ha descubierto que es amplísima y que está elevada. Alta tecnología que ya tenían, alta ingeniería que desarrollaban estos pueblos nuestros de los que nos sentimos tan orgullosos. Ahí está Richard Hansen, nuestros respetos para este señor que trabaja en Guatemala. Y creo también que nos conecta con el futuro, es palanca de desarrollo, es justicia. Campeche tiene heridas frescas, pero el Tren Vaya nos vino a reconciliar de nuevo con la esperanza. En las juntas de evaluación que asiste nuestro presidente cada 15 días, ahí he entendido la dimensión de este proyecto. Es titánico. El Tren del Sureste se hizo en 16 años, el tramo de Coatzacoalcos a Campeche, 500 kilómetros, 16 años, y hoy se pretende hacer esta obra gigantesca en cuatro años. Me siento conmovida del arrojo y de la fortaleza de nuestro presidente. Lo tengo que decir, digo esto ni en mis sueños. Me siento además muy orgullosa de que esta pasión de un hombre haya podido transformar el horizonte, mover el horizonte de la región del sur sureste. Dirían los mayas, es una obra colosal que sólo la fuerza, la voluntad y la pasión de un hombre harán posible lograr. El siglo XXI estará marcado siempre por el siglo del Tren Maya. Gracias, Andrés Manuel López Obrador, hombre noble, hijo del maíz, hijo del sureste. Gracias porque estás dando la más grandiosa obra histórica a mi patria chica. Dios poti titech, nacen ten, súbete al tren. Gracias. Se pongan contentos todos. Gracias.